Si quieres ver el partido, no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. Toluca contra Rayados de Monterrey, horario y canal donde ver el partido de la jornada 14. Los Diablos Rojos de Toluca reciben la visita de los Rayados de Monterrey en el estadio Nemesio 10 en punto de las 12 del mediodía para disputar el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo clausura 2021. El partido será transmitido por la señal de TUDN, ESPN, ESPN Play y Las Estrellas. El conjunto escarlata marcha en la séptima posición de la tabla general con 19 unidades y busca regresar a la cena de triunfo tras 4 jornadas de no sumar de a 3, rasgándose en la lucha por boletos directos a la liguilla y poniendo en riesgo su boleto repechaje, aunque aún le quedan 5 puntos del colchón sobre el último lugar. Jugando como local, el equipo de Renan Cristante suma 4 victorias, 2 empates y 1 derrota, pero no ganan en el infierno desde el 1-0 que le marcaron a Pumas en la jornada 6 del pasado 14 de febrero. Desde entonces suman 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el equipo regimontano está en una situación mejor aún, en tercer lugar con 22 unidades, un partido pendiente sumando 10 de los últimos 15 puntos disputados. Jugando de visitante, Rayados no ha tenido un buen rendimiento en el clausura 2021, firmando un registro de 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Así que esperemos y sea la tercera.